¡Nuevo video! ¡Nuevo video! Ustedes dirían que este outfit es clave, pero clave, viejo. Bueno, a ver, nos llegó esto. Joya, joya. Unboxing. Ustedes saben que aquí en este canal nos felipan los unboxings. ¡Listo, bros! Yo les prometí unboxing. Y unboxing es lo que va a haber aquí, ¿eh? Voy a quitar bien esto. Tenemos Wi-Fi. Obviamente es de colores. 1100 lúmenes, que es bastante. O sea, brilla perro, perro, perro. Es 11 watts. Compatible con HomeKit. Me imagino que Siri da igual. O sea, esto es lo mismo. Hay una aplicación con Google y con Alexa Brows. Aquí está. Aquí te enseñan la app. Yo tengo uno en mi cuarto, pero es muy pitero. Me costó muy barato y tiene hasta bocina, pero no alumbra un pedo. ¡Hostia! Deli, viejo. Lo voy a dejar por aquí. Voy a ver qué hay aquí. No hay nada más, nada más, nada más. A menos. Bueno, nosotros lo vamos a lanzar porque no nos interesa, ¿no? Aquí está el foquito. Güey, qué pedo. Se siente bien duro esto. Se siente como porcelana esto. Muy básico. Blanco y todo así. Naturaleo, naturaleo. Aquí no sé qué dice. Por lo que leí, gasta menos que uno de 75, obviamente. Este es 11. Pero aquí no sé por qué dice 11 watts igual a 75 watts. Este es el foco actual. Ya vieron la bocina. Y suena ojete cuando... Cada vez que prendo la luz... Pero mamón. Alumbra, pero un pedo. Solo alumbra eso. De hecho, se ve más en la cámara que en persona. Tiene pocos colores. Solo los que hice este control. Bueno, entonces... Se apaga, bro. Switch. Se quita. El bafleo. Y enroscamos. Este pesa a madres. Pero pesa con huevos, ¿eh? Vamos a ver. Toma, güey. What the fuck? No es mame. No es mame. Me deslumbró bien cabrón. Vale. Uy, le voy a terminar poniendo esa madre. No me acuerdo dónde la dejé. La voy a buscar. Pero es como esto. Vea. Esta madre. Bueno, voy a bajar la app. Y ya. Escolta, bro. Yo lo pude conectar desde la aplicación que hice en casa. Desde la de Lifex no lo pude conectar. Parpadeó esa madre. Entonces, quiero suponer que ya está conectado. Ahorita voy a ver. Ahorita voy a ver. No, no, no. Güey. Es que no. No, no, no. No me lo creo. Estoy sorprendido. Neta del madrazo de color que avienta. O sea, aquí le vas cambiando. O sea, ustedes vieron el otro. Solo alumbraba ese círculo. Esta madre se voló. Tú lo quieres un rosito ahí. Clave. Lo quieres un amarillito ahí. Clave. Blanquito. Blanquito. Verde. Todo lo que se te ocurra. Aquí, mi bro. Temperatureo. ¡Josón! Chécate esta. Chécate esta, bro. Enciende ese tap. Güey. Foco de él y dice tu prima. Eso fue todo, bro. Bros. 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 Espero que lo hayan gozado. Vieron, yo creo que sí se ve. En algunos clips se ve parte de mi set. Chismosos. Eso no se debía de ver, pero bueno. Pronto espero que se venga ya lo del set. También la calidad de los vlogs está por cambiar. Y nada, bro. Si les gustó, se pueden dejar un like. Se pueden suscribir. Y todo eso, ya tú ya te la sabes, ¿no? Ok. Nos vemos en el siguiente video. Perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!